Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos otra vez nuevamente al estudio de nuevos comienzos, vamos entonces a saber que nos depara el estudio del día de hoy, nuevos comienzos recordemos que este es nuestro tema de estudio y para esto vamos entonces a saber eternamente cómo vivir eternamente, ese es el plan de estudio del día de hoy, cómo vamos a vivir eternamente, aunque tú te puedas preguntar el día de hoy, Wilson, pero es que hoy en día todos no vivimos más de 80 años, todos nos vivimos más de 70 años, cómo tú me puedes decir el día de hoy de cómo vivir eternamente, dame un momento porque te voy a explicar cómo es ese plan de vivir eternamente, cómo es que tú puedes vivir eternamente, no sólo tú sino también tus familiares, los seres queridos que tienes contigo aún ahí en tu casa, todas las personas, todos nosotros en ese planeta tenemos la oportunidad de un día vivir eternamente y para eso sigamos con el estudio del día de hoy, que es este que dice que es un secreto de la inmortalidad, entonces, ¿será que nos vamos a convertir inmortales? ¿será que ya no vamos a ser más mortales? ¿cuál es el secreto para ser inmortales? ¿será que somos nacidos para vivir eternamente? o que sólo nacimos por nacer y que después de 80 años, después de 70 años, hasta ahí llegó la historia de Wilson Chiquito, hasta ahí llegó la historia de todos nosotros, no, vamos a tener, vamos a hablar de un plan súper especial para que tú y yo, amiga, amigo, para que todos nosotros podamos vivir eternamente. Entonces, empecemos con la reflexión acerca de un terremoto, la tierra tembló en ese tiempo, las fuertes sacudidas invadieron sus ondas por toda la ciudad, los edificios de oficinas colapsaron y las casas se desmoronaron, los hospitales, las escuelas y las iglesias quedaron destruidas. Hace unos cuantos años, un gran terremoto en El Salvador mató casi 3.000 personas de manera instantánea, varios miles quedaron sin hogar para las personas quedaron súper afectadas por aquel terremoto en El Salvador. Entonces, los rescatistas trabajaron día y noche buscando las víctimas, sólo encontraron unos pocos con vida en ese tiempo. Después de cuatro días de cavar constantemente, alguien notó un brazo semi enterrado entre los escombros, es como decir, estaban excavando y el brazo quedó ahí, atrapaban los escombros. Y aquellos personajes que estaban salvando las vidas encontraron este brazo. Para sorpresa de todos, el brazo se movió lentamente. A pesar de los días, el brazo seguía moviéndose, es decir, la persona seguía con vida. Los rescatistas cavaron con desesperación. Les tomó casi cuatro horas desenterar a un hombre de edad mediana de entre los restos. Él aún estaba vivo, sobreviviendo esos cuatro días, sin comida ni agua. Sin embargo, más tarde, en el hospital, se le preguntó cómo había podido vivir algo en esas condiciones extremadamente difíciles. Su respuesta fue, quería vivir, hacía esfuerzos para respirar, no quería morir. Estaba convencido de que la ayuda estaba en camino. Seguía convencido de que en algún momento alguien aparecería ahí justo en ese momento para ayudarlo. Un minuto más, en un momento más, que alguien pudiera llegar a salvarlo a él. Él solo tenía que seguir respirando, seguir con vida, forzar a su propio cuerpo para que siguiera respirando. Que su mano ahí, algún día, alguien la vería. Entonces, nacimos con este deseo de vivir. ¿Será que, como este hombre, tú y yo tenemos ese mismo deseo, esas mismas ganas de seguir luchando esta vida, aunque con dificultades, con el camino escambroso? ¿Será que aún queremos seguir viviendo? ¿O será que nos echamos ya a la derrota que decimos definitivamente, yo no quiero vivir acá, estoy súper cansado, estoy lleno de angustia, mi familia no me quiere, no tengo amigos, me inundan la soledad, me inundan las penas, las deudas, no sé cómo pagar mis estudios, no sé cómo ir a la universidad, no sé cómo terminar mi carrera a la universidad, no sé cómo alimentar a mi familia. ¿Será que tú también tienes ese deseo de seguir luchando, aunque esta vida nos tormente? ¿O será que te prefieres, prefieres de verdad echarte a la pena, como decimos ahí francamente, o tirar la toalla? Los seres humanos estamos conectados por nuestro común deseo de vivir. Todos los seres humanos, aunque la vida se convierte en un reto, tenemos ese deseo de seguir viviendo, porque a pesar de todos los errores, a pesar de todas las circunstancias que la vida nos pone enfrente, que nos pone cara a cara, la vida al fin y al cabo es hermosa, y vivirla, conocer ese querido que tenemos al lado de nosotros, es una mayor bendición para todos nosotros. Ahora, y cuando una vida humana está amenazada, las personas hacen esfuerzos heroicos increíbles para salvar a otros. No sé si tú has notado, has visto las noticias, de personas que se quieren suicidar, que quieren tirarse de un puente, que quieren terminar con su propia vida, soldados, bomberos, policías, hacen lo que sea posible para hablar con esa persona, para que esa persona de verdad analice la oportunidad de vivir, que encuentre un motivo para que siga viviendo, para su existencia. Entonces, son esfuerzos que la misma humanidad hace para no terminar con la vida, para que las personas sigan con vida, sigan en esta tierra, sigan en este mundo, porque sabemos, para nadie es un secreto, de que este mundo está lleno de circunstancias tenebrosas que nos abruman a cada rato, que nieblan el camino que alguna vez hemos decidido tomar para ir a Cristo, o para tomar decisiones buenas para nuestras vidas, que ponen tinieblas en nuestros ojos, que nos impiden ver claramente lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, podría tratarse de un niño atrapado en una casa que se está incendiando. Personas van a hacer lo imposible para salvar a este niño, por ejemplo. O los pasajeros a bordo de un barco averiado que quedó varado en el mar. En cualquier de los casos, en cualquier de los casos de este ejemplo, las personas van a hacer lo posible para salvar cualquier vida, sea un niño, un barco con personas, cualquiera de la situación que sea, van a hacer lo posible para salvar la vida. Ahora, un escalador que quedó suspendido en una peligrosa saliente de montaña, o víctimas atrapadas en los ascombros de un terremoto. Cuando una vida está en riesgo, las personas arriesgan sus propias vidas para salvar a otros. Por eso es que tenemos ahora soldados, tenemos policías, tenemos bomberos, bomberos, esas personas que se llaman héroes, están en la capacidad para arriesgar sus propias vidas en cualquier situación en que la vida de otra persona esté en riesgo, en que la vida de otro ser humano esté en riesgo. Por eso es que estas personas son llamadas héroes, porque ellas están dispuestas a dar su propia vida por la patria o por la humanidad. Ahora entonces, vamos a proceder con este tema de, ¿qué tú puedes ver aquí en la imagen a taules, que son como lápidas? Sin embargo, la verdad es que ninguno quiere pensar en que la vida de todos está en peligro. No solo en peligro. Todos estamos destinados a morir algún día. Lamentablemente, no queremos que eso pase porque gozamos la vida. Queremos pasar el resto de nuestras vidas con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Pero lamentablemente, a todos, a todos y cada uno de nosotros, a ti y a mí, algún día la muerte nos ha de llegar. Somos mortales. Tenemos que pasar por esa experiencia de la muerte. Ahora entonces, vamos a Romanos 6.23, si puedes abrir tu Biblia ahí donde estás. Romanos 6.23. Vamos a ver qué nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. El pecado es cosa venenosa, es mortal. El pecado, ¿se acuerda que estudiamos la vez pasada en el estudio anterior? El pecado nos separa de Dios. El pecado es como una barrera que se pone entre el medio de nosotros y Jesús. Es el pecado que nos impide ver el Señor, nos impide ver el plan que se tiene para nosotros de la vida eterna. Ahora entonces, ¿por qué es letal? ¿Por qué es tan venenoso ese pecado? Porque nos separa de la fuente de toda la vida que es Jesús, Dios mismo quien nos creó a todos nosotros. Ahora el pecado nos hace mortales. Por eso somos mortales, por causa del pecado. Ahora entonces vamos a Isaías 59.2. Isaías 59.2 dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios es la fuente de toda vida. Y cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron a morir. Y cada uno de nosotros ha pecado entonces de igual manera. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Desde ese entonces, cuando Adán y Eva eran inmortales, y por lo tanto todos descendientes de Adán y Eva éramos también inmortales, después de ese pecado nos convertimos en seres mortales. Y primero la gente moría con muchísimos años más, como 100 años, 200 años. Pero ahora somos la edad, la humanidad ha venido en decadencia de las edades. Y ahora vemos que la gente muere máximo 80 años, 90 años, algunos 100 años, pero son la minoría. Pero generalmente 70 años, 50 años. Es una bendición tener a nuestros padres aún con vida para todos nosotros. Ahora, esa sentencia de muerte es para todos y cada uno de nosotros. Vamos ahora a Romanos 5.12. Si tienes tu yulia ahí contigo, Romanos 5.12. Dice, Por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, quien fue ese hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Entonces, el hombre trajo el pecado y el pecado trajo muerte. Es una consecuencia. Entonces, por causa del pecado vino la muerte y por causa del hombre vino el pecado. Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Porque estamos en las manos de Adán y Eva. La humanidad dependía de ellos. Ahora, eso se encuentra en Romanos 5.12. Recordémoslo. Entonces, vamos ahora a Romanos 3.23. Sigamos a Romanos 3.23. Y dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dicen, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios mismo venía a dar con Adán y Eva, a hablar con Adán y Eva, a andar, a comentar con ellos siempre. Y después del pecado, ya esta actividad no se pudo realizar. De acuerdo a lo que nos dice Romanos 3.23. Ya que eran separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sigamos a Romanos 3.10.12. Romanos 3.10.12. Dice, No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Dice, Todos estamos condenados a la muerte. Porque la causa del pecado es... Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, No hay quien entienda esto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos nos desviamos de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3.10.12. No hay ni siquiera un justo. Y nadie que pratique lo bueno. Ahora, Nuestros primeros padres, Adán y Eva, Decidieron apartarse de Dios al desobedecerle. Y seguir su propio camino y deseos. Y deseos que fue a desobedecer a Dios. Adán tendría que morir por su pecado. Y lo mismo les sucedería a todos sus descendientes. Incluyéndonos a nosotros, Que somos descendientes de ellos. Que la humanidad vino desde ese entonces. Entonces, La mala noticia es que estamos destinados a la muerte. Somos seres mortales. Muerte eterna, A menos de que alguien nos rescate. A menos de que alguien vaya. Y que así como estemos nosotros en ese momento de desesperación. Como aquel hombre esperando a la ayuda. Así necesitamos nosotros. Que alguien venga y nos rescate de esa mortalidad eterna. Que tenemos todos nosotros. Entonces, La buena noticia es que alguien lo ha hecho. Ya somos salvos. Alguien quiere salvarnos de esa muerte. Alguien quiere darnos vida eterna. Esa es la buena noticia. La mala es que estamos, Somos mortales en espera de alguien que nos rescate. Y la buena es de que si hay alguien que nos va a rescatar. Si hay alguien que ya nos rescató. Que vino a dar su vida por todos nosotros. Entonces, Para descubrir más acerca de esto, Vamos a Efesios 2.8.9. Efesios 2.8.9. Y dice, Porque por gracia sois salvos, Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, Pues es don de Dios. No por obras, Para que nadie se gloríe. Dice. Entonces, Si todos hemos pecado. Todos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas. Desde que conocimos el pecado o nuestros deseos. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso. Reconocer que somos pecadores. Que hemos cometido pecado en algún momento. Ahora, Una persona que tenga una enfermedad fatal, Y que no reconozca su problema, Ni busque ayuda médica, Va a morir. Si no reconocemos que somos pecadores, Nadie va a poder rescatarnos de esa situación del pecado. Aquí no nos compara a alguien que está enfermo, Y que no va al médico, Porque no reconoce que está enfermo. No quiere saber de su enfermedad. Así es lo mismo con nosotros. El pecado es como una enfermedad, Y que tenemos que reconocerla, Que la tenemos. Conocer nuestra condición perdida, Es muy importante. Pero también es importante saber que hay una solución, De que tenemos que buscar también una solución para el pecado. Es no solo echarnos a la locha de que si somos pecadores, Y nadie nos pide salvar, No podemos cambiar, El mundo me hizo así, Soy un vil pecador, Si, Que no tengo solución. Si hay solución. Tenemos que, Es importante saber de que hay una solución para este pecado. Y para descubrir esto, Vamos a Romanos 6.23. Vamos a Romanos 6.23 que dice, Porque la paga del pecado es muerte, Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, Si el pecado es muerte, Si, Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos en cuenta este versículo, Es muy importante conocer lo que este versículo, Nos dice a cada uno de nosotros, En Romanos 6.23. Ahora, La salvación es un don, Que aunque no la merecemos, Dios nos la da. No la podemos ganar por nuestras buenas obras, No podemos comprarla con ningún precio, Ni con millones, Ni trillones. Sin embargo, Muchas personas creen que los seres humanos, Pueden ganar o merecer el perdón, Y la vida eterna, Por medio de obras buenas. Incluso buscan a favor divino, Buscan el favor divino con actos, Inusuales que autoagresión física, Si no has encontrado casos de personas que se autoagreden, Se castigan, Se latigan a espaldas, Caminan kilómetros arrodillados, Ponen lentejas, frijoles en sus zapatos, Para poder ganar así algo de perdón, Para poder tener algo así de misericordia, De sus pecados. Dice que no podemos con esfuerzos físicos, Con esfuerzos humanos, Ser perdonados. Dice ahí que es la dadiva de Dios, Quien nos hace merecedores de su misericordia. Algunas personas, Por el otro lado, Caminan o se sientan sobre camas de clavos, Creyendo que con la tortura de sus cuerpos, Pueden obtener la aprobación de Dios, De que lastimándose, Y castigándose ellos mismos, Su propio cuerpo, Por su pecado, Así van a obtener la bendición de Dios. Vamos a ver que nos dice más adelante. Otros flajean y laceran sus cuerpos con látigos y cadenas, O se perforan con ganchos puntiagudos. Algunos caminan descalzos sobre brazas encendidas, En su búsqueda de una experiencia espiritual, O de la autosuperación. Terminan que para reconocer su pecado, Para recibir un castigo por su pecado, Entonces se tienen que autoagredir, Se tienen que castigar ellos mismos. Esta no es la solución. Recordemos que no hay un castigo físico Que pueda cubrir nuestros pecados, Porque hay un héroe que ya vino a sufrir Todo eso por todos nosotros. Entonces, Otras personas creen que pueden obtener méritos Para una vida futura, Construyendo templos, O alimentando a los hombres santos. Todas esas cosas son buenas, Pero depende del motivo Por el cual nosotros las estamos haciendo. Si estamos ayudando a alguien Para que Dios nos perdone, Para que tengamos vida eterna, Recordemos que la salvación No es por méritos de nosotros, No viene de nosotros, Sino que es un don de Dios. Aún que haciendo esas obras es bueno, Y estamos ayudando a nuestro prójimo, Y a Dios le agrada eso, No quiere decir que por eso Nosotros vamos a ser salvos. Y para otros, Una de las formas más seguras De obtener el favor de Dios, Es el peregrinaje a la meca, O morir en defensa de la fe. Ser, ¿Cómo se le llama a las personas Que mueren por otras personas? O que mueren solo en favor de algo bueno. Si, La religión de muchos, Es una religión de obras, En las que se espera hacer el bien, Para equilibrar el mal que se ha hecho. Muchas personas dicen, El que reza y peca, Empata. ¿No han escuchado ese dicho? El que reza y peca, Empata. Este dicho no encaja aquí, En la escritura bíblica. Porque, Aunque hagamos obras buenas, Seguimos siendo pecadores, Y seguimos, Aunque queramos equilibrar, Lo malo que hemos hecho, Con haciendo algo bueno, Aún así, Nuestra mancha de pecado sigue ahí. Y solo hay alguien, Del que les vengo a hablar hoy en día, En este video, Solo hay alguien, Que nos puede limpiar, De ese pecado. Ahora, Muchos cristianos, Hacen lo mismo inconscientemente, Asisten a la iglesia, Dan ofrendas, Y siguen la regla de oro bíblica, Pensando que así, En ese modo, Obtendrán el favor de Dios, Y merecerán entonces, La vida eterna. Pero entonces, La pregunta aquí, ¿Es eso posible? ¿Será que, Si voy a la iglesia, Si doy el don, Si doy el diezmo a cada rato, Si parto el 10% de mi diezmo, Y lo doy a la iglesia, Si sigo la regla, La Biblia, En todo momento, ¿Será que así entonces, Voy a obtener el favor de Dios, De merecer la vida eterna? Vamos a descubrirlo un poco, En el siguiente, En los siguientes minutos. Ahora, ¿Puede el hombre, Por medio de algún tipo, De castigo físico, Angustia mental, U obras de caridad, Sobornar a Dios, Para que le otorgue, El perdón de la vida eterna? ¿Por qué estoy utilizando, Este verbo aquí, A sobornar? Esto es un, Una palabra muy dura, ¿No? Sobornar, Es como un sobornaje, Estamos, Es como un chantaje, Para Dios, Entonces, Como yo hice esto bueno, Como yo ayudé a mi prójimo, Como yo le di plata a la iglesia, Como yo le di comida al hambriento, Ahora entonces, Usted deme la salvación, Deme la vida eterna, Esto no es un negocio, Esto no es un, A trueque que hacemos con Dios, De que yo hice esto, Ahora entonces, Usted deme esto, Esto es un mérito, Y un don de Dios, Entonces, ¿Es esto posible? Vamos a seguir descubriendo, Vamos a Efesios 2.8.9, Vamos a Efesios 2.8.9, A ver que nos dice, Dice ahí, Porque por gracia soy salvos, Por medio de la fe, Y esto no de vosotros, Pues es don de Dios, No por obras, Para que nadie se gloríe, Volvemos a leer aquí, Que no depende de nosotros, Esto no es algo que viene de nosotros mismos, Que nosotros hagamos, Lo que demos, No importa, Sino que es un don de Dios, Para que ninguno de nosotros se gloríe, De que porque yo hice esto, Voy a ser salvo, Sino que viene de el mismo Dios, Es un don, Un regalo de Dios, Entonces, No podemos salvarnos a nosotros mismos, Pero nuestras obras, No nos hacen salvos, Estas obras, Son buenas, Pero no nos hacen salvos, Debemos depender, De la gracia de Dios, Solo esta gracia nos salva, Y de su amor, Y favor, Que nos otorga, Gratuitamente, Esto es gratis, Algo que, Él nos regala, A todos nosotros, Pero, ¿Por qué el Dios poderoso, Que rige el universo, Estaría interesado, En las personas, De nuestro pequeño planeta? ¿Por qué entonces, Si este Dios tan grande, Tan inmenso, Y que reina todo el universo, Se fija en un planeta tan pequeño, Como es el planeta tierra, Y en nosotros humanos, Vires y pecadores? ¿O por qué, No abandona a los hombres rebeldes, Y egoístas, Y los deja, Los deja a padecer, Las consecuencias de sus pecados, Simplemente los elimina, O los deja, O deja que se mueran y ya, ¿Por qué entonces, Este Dios está interesado, En todos nosotros? Para descubrir esto, Vamos a 1ª de Juan 4.8, 1ª de Juan 4.8, Dice, Dice que, La respuesta, Se encuentra en la primera, Epístola de Juan, En este libro, Y dice, Dios es amor, Dice aquí, 1ª de Juan 4.8, Dios es amor, Algunos de ustedes, Son padres, ¿No? Los que me están escuchando, Algunos de ustedes, Son padres, Ya tienen hijos, Y saben, Lo que significa esto de amor, Si, Dios, Nos amara, Solo por hacer cosas buenas, Y nos odiara por ser cosas malas, Dejaría de ser Dios, Porque Dios mismo es amor, Él no tiene amor, Dios es amor, Dios es amor propio, Él es el propio, ¿Cómo se le dice en, En la palabra, El noun, Se le dice, Al objeto, Objeto de amor, Él es su propio, Objeto de amor, Ahora entonces, Muchos de ustedes, Los que me están viendo en este momento, Son padres, Tienen hijos, Tienen la experiencia, De conceder hijos, Ahora, Y conocen la experiencia, De que un bebé, Comience a patalear, Y llorar, Incluso a medianoche, Ustedes conocen eso, ¿No? Los que son padres aquí, Uno trata de hacer, Todo lo posible, Pero nada, Ha resultado, Caminamos de aquí, Para allá, Le contamos al bebé, Le cantamos, Lo arrullamos, Y ponemos en práctica, Los consejos de amigos, Y familiares, Pero nada resulta, Déjeme preguntarle algo, En este momento, No importa, No importa, Cuán cansado estés, Ni cuánto, Dure la rebeldía del bebé, Tú no puedes hacer nada, ¿Cierto? O sea, No puede cambiar nada, Porque el bebé, Sigue llorando, Nunca piensa, Uno, En un regalo, O abandonarlo, Para que sufra solo, Aunque siga el bebé rebelde, Tú no vas a pensar, En abandonarlo, O tirarlo, Porque sigue llorando, Y pataleando, Sino que vas a estar ahí con él, ¿Cierto? Ahora, No, ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no lo abandonarías? ¿Por qué dice que, Que no abandonarías a este bebé? Si, Esa fue tu decisión, Porque amamos a esa indefensa criatura, Aún más por el dolor, Y el sufrimiento que esté, Aguantando, Aún que esté, Bebé llorando, Nos esté dando dolor, Nos esté dando pataleta, Aún a él lo amamos, No lo vamos a tirar, No lo vamos a abandonar, Por una pataleta, Los hijos de Dios sobre ese planeta, Están enfermos por el pecado, Así mismo somos nosotros, Somos ese bebé rebelde, Y el dolor y el sufrimiento que soportan, Pero eso solo hace que Dios los ame todavía más, Aunque Dios no ama el pecado, Él ama al pecador, Si, A ti y a mí nos ama muchísimo, Así es nuestro Dios, Dice aquí, Así es nuestro Dios, Es un ser amoroso, Aunque Dios no se compara con el padre, Con una madre, Pero ese amor, Es un poco semejante, Él nunca consideró la posibilidad, De abandonarnos, Aunque somos pecadores, Nunca nos quiere abandonar, Entonces, Nunca consideró la posibilidad, De dejar que muramos, Y suframos las consecuencias, De nuestra rebelión, Él entonces, Nos dice aquí, En segunda de Pedro 3, 9, Que, El Señor es paciente para con nosotros, No queriendo que ninguno perezca, Sino que todos procedan al arrepentimiento, Que, Él nos ofrece, Entonces, El arrepentimiento, Nos hace merecedores de ir a Dios, El arrepentimiento es ir a Jesús, Admitir que si soy pecador, Necesito de ti, Necesito de Jesús, Porque, Yo mismo no puedo hacer nada, No puedo dejar de tomar, No puedo dejar de fumar, No puedo dejar los vicios, No puedo dejar de pegarle, A mi mujer, No puedo llegar a la casa, Y insultar a mis hijos, Entonces, Este pecado, Tiene que ser arrepentido, Tiene que ir, A confesión con Dios, Mismo, Ahora, Independientemente, De cuán bueno o malo, Pueda ser, Dios te ama, Y quiere salvarte, Recuerda que te hace un momento, Dios no te va a dejar de amar, Por las cosas malas, Que tú haces, Porque entonces, Dejaría de ser Dios, Si Dios es amor, Pero no te ama, Dejaría de ser Dios, Dios siempre te va a amar, Pero, Ojo cuidado, Que no he dicho aquí, Que Dios te va a salvar, Independientemente, De lo que hagas, Una cosa aquí, Es que Dios es amor, Y otra cosa aquí, Es que Dios, Te va a salvar, El plan de salvación de Dios, Que tú tienes que aceptar, Si te arrepientes, Y confiesas sus pecados, Y de verdad, Te apartas de esto, Él nunca te va a dejar de amar, Pero tú, Tú eres el que tomas la decisión, De ser salvo, Por aceptación de Dios, Ahora entonces, Dice que, No está dispuesto, A dejar que tú, Y yo, Muramos, En verdad, Merecemos la muerte, Todos nosotros, Y como, Él es un Dios justo, Las exigencias de la ley, Quebrantada, Deben cumplirse, Por su justicia, Todo lo que sea escrito, Tiene que llegar, A su cumplimiento, Ahora, Si los gobiernos terrenales, No pueden sobrevivir, Por mucho tiempo, Cuando toleran la anarquía, ¿Cómo podría Dios permitir, Que su ley, Fuera quebrantada, Y no se cumpliera la justicia, Sin sufrir, Las propias consecuencias? Aunque es un Dios, Que ama infinitamente, A todos nosotros, También es un Dios de justicia, También es un Dios, Que viene, No a abolir, La ley, La ley, O a quebrantar lo que se ha dicho, Sino que lo que se ha dicho, Se cumpla, En el monte Sinaí, Y se escribió a sí mismo, Vamos a ver, Que se escribió en el monte Sinaí, Dice en Éxodo 34, 6, 7, Lo siguiente, Jehová, Fuerte, Misericordioso, Y piadoso, Tardo para la ira, Y grande en misericordia, Y verdad, Dice que es tardo para la ira, Tiene misericordia con nosotros, Aunque lo que está escrito, Debe cumplirse, Aunque la desobediencia, Deba traer, Su propio castigo, Eso es en Éxodo, Ahora, Dice que guarda misericordia, A millares, Ese mismo Dios, Que guarda misericordia, A millares, Y que perdona la iniquidad, La rebelión, Y el pecado, Y que de ningún modo, Tendrá por inocente, Al malvado, De ningún modo, Aunque te ame mucho, Aunque aquel padre, Ame mucho a aquel bebé, El bebé, De ser castigado, Por lo que él ha hecho, De traer castigo, Nosotros somos, Estos enfermos del pecado, Que debemos, Sufrir las consecuencias, No por causa de Dios, Sino por causa del mismo pecado, Que, Es el que nos trae, El castigo, Ahora, Un Dios que es justo, Y amante, Encontró la manera, De salvarnos, Sin renunciar, Sin renunciar, A la justicia, Porque él es justo, Entonces, No puede dejar la justicia, Pero él también quiere salvarnos, Quiere salvar a esos rebeldes, A los que se han, Destraviado de él, Entonces, Vamos a descubrir, Cuál es ese camino, Cuál es ese modo de salvación, Que Dios tiene para nosotros, Sin él haber dejado de ser justo, Ahora, Él encontró un sustituto perfecto, Para que muriera, En nuestro lugar, Pagando la pena, Por nuestros pecados, Para que nosotros, Pudiéramos vivir, Juan, El discípulo amado, Lo explica de esta manera, Vamos entonces a Juan 3.16, Juan 3.16, A ver qué nos dice ahí, Qué nos relata, Dice, Porque de tal manera, Amó Dios al mundo, Que ha dado a su hijo unigénito, Entonces, ¿Cuál es esa persona que Dios encontró, Para que viniera a morir por nuestros pecados, Y pagar por nuestros errores, Su hijo unigénito, Para que todo aquel que en él cree, No se pierda, Más tenga vida eterna, Entonces, ¿Cuál es el secreto para tener vida eterna? Aquí lo hemos leído ya, En el versículo, Es Dios, Para que en el hijo unigénito, Todos tengamos, Tú y yo, Tengamos vida eterna, Entonces, Jesús vino a vivir en la tierra, Como un hombre, Enfrentando los mismos problemas, Y tentaciones, Que ha tenido que enfrentar, Cada ser humano, Tú y yo, Aunque sean distintos nuestros problemas, Yo desconozco, Por lo que se está pasando en este momento, Pero, Jesús conoce, Nuestra situación, Más que todos nosotros, Porque él vino, Hace muchísimos años, A vivir, Todos los problemas, Y circunstancias, Que probablemente, Tú y yo, Estamos viviendo ahora, Entonces, Vivió una vida perfecta, De obediencia, Dios, Fue obediente, Pero no solo fue nuestro ejemplo, Como hombre perfecto, También era el Dios, Que nos creó, Cuya ley, Había sido quebrantada, Todo sobre sí, Él tomó sobre sí, La culpa de cada persona, Y murió en su lugar, Murió en lugar de nosotros, Recibió nuestra culpa, Que solo tú y yo, Merecíamos por ser pecadores, Y él mismo, Decidió morir, Para poder, Seguir con el plan de salvación, Vamos ahora, A Romanos 5, Y 19, Romanos 5, Y 19, Dice lo siguiente, Pablo escribe aquí, Porque así como por desobediencia, De un hombre, Los muchos, Fueron constituidos pecadores, Así también, Por la obediencia de uno, Los muchos, Serán constituidos justos, Entonces, ¿Cuál fue ese uno, Que desobedeció? Fue Adán, Y recibimos la paga del pecado, Ahora, ¿Quién es ese uno, Que también obedeció? Dice, Leímos anteriormente, Que fue Jesús, El hijo unigénito, Que vino aquí, En obediencia sumisa a Dios, Ahora, Entonces, Por ese uno, También, Somos constituidos justos, Y merecedores, De la gracia de Dios, Recuerda lo que nos dice, Romanos 5, Y 19, Afortunadamente, Amiga, Amigos, Las escrituras, No solo revelan, Que somos pecadores, Sino también, Que hay, Un maravilloso salvador, De ese pecado, Entonces, La enfermedad es el pecado, Y el doctor es el salvador, Que nos va a curar, De esa enfermedad, De el pecado, Sigamos descubriendo, A ver que nos dice, Más adelante, El pueblo elegido por Dios, Los israelitas, Eran testigos, Diariamente, En símbolos, Y ceremonias, De una ilustración, Del plan de Dios, Para redimir, Al hombre caído, Los sacrificios diarios, Tenían el propósito, De recordarle, Al pueblo de Dios, De la venida, De un libertador, Que moriría, Por sus pecados, Y los restauraría, Por sí mismo, Cuando una persona, Pecaba, Acudía al santuario, Llevando consigo, Un animal, Para el sacrificio, Recordemos que en ese tiempo, Se trataba de sacrificios, De los corderos, Entonces, Esta persona, Se suponía que colocaba, Su mano sobre la cabeza, Del animal, Y confesaba su pecado, Entonces, Era el cordero, La persona tocaba, Con su mano, La cabeza del cordero, O del animal, Que iba a sacrificar, Y confesaba sus propios pecados, Entonces, Tomaba un cuchillo, Y lo mataba, En ese momento, Simbolizando que sus pecados, Habían causado la muerte, Del inocente, Sacrificado, Que sus pecados, Que él había confesado, En ese momento, Fueron transmitidos, A este animal, A esta ofrenda, Y que al ser matado, También eran perdonados, Entonces, Dice que, Que eso es desagradable, ¿No? Es desagradable, Que esas personas hicieran eso, Si, Sabemos que esto, Se practicaban, En la vida anteriormente, Pero la muerte de Jesús, En la cruz, Del calvario, El precio real, Que fue pagado por nosotros, Por nuestros pecados, Fue mucho más, Que desagradable, Entonces, Cristo, Jesús, Vino a este mundo, A ser ese cordero, Que fue matado, Que fue gollado, Y que llevó, En su carga, Nuestros pecados, Fue el que llevó, En carga, Nuestros propios pecados, Y los pagó, Con su propia muerte, Los sacrificios, Que se hacían, En el santuario, Solo señalaban, Al inocente, Cordero de Dios, Que vendría, Para morir, En nuestro lugar, Por nuestros pecados, Ese cordero, Que iba a ser matado allá, Inocente, Por causa de pecados, De los israelitas, No significaba más, Que, No significaba más, Que el símbolo, De Jesús, Viniendo algún día, Como cordero también, Para morir, Por todos nosotros, Por nuestros pecados, Ahora entonces, Vamos a Juan 1.29, Juan 1.29, Dice, Jesús fue el verdadero sacrificio, Cuando fue, Cuando fue para ser bautizado, Juan dijo, He aquí el cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Cuando fue bautizado, Dijo eso, Entonces, Él es el cordero de, Que vino a este mundo a morir, Él era el cordero inocente, Sin pecado, Que llevó carga a nuestros pecados, Él era el único, Que como registra en la Biblia, Dice que, No hizo pecado, Ni se halló engaño en su boca, Él fue el único, Que merecía morir, Que merecía, Que merecía no, Que tenía que morir por nosotros, El único, Que tenía que hacer el sacrificio, Si quería salvarnos, A nosotros, Ahora, Esto que acabé de decir, Está en 1 Pedro 2, 22, Aunque era inocente, Fue golpeado, Insultado, Dice que fue sentenciado, A la muerte, Por crucifixión, Esta crucifixión, Era una de las peores, Formas de ejecución, Era una de las formas, Viles, De pagar el peor pecado, De que se pudiera cometer, En ese tiempo, Era una forma, Supremamente, Mala, La peor forma de morir, Dice entonces, Que hubiera podido resistirse, Jesús, Hubiera podido escapar, De aquel sufrimiento, Pero, Él estaba dispuesto, A morir, Por tus pecados, Y los míos, Estaba, Más que dispuesto, A pagar ese único sacrificio, Que Él, Sólo Él podía hacer, Para sanar tus pecados, Y los míos, Y cuando Dios, Colocó sobre Él, Los pecados del mundo, Entero, Entonces, Dice que, Él clamó, A gran voz, Dios mío, Dios mío, Porque me has desamparado, Fue tanto, Ese golpe de pecado, Fue tanto, Esa carga del pecado, Que él sintió en ese momento, Que él sintió, Que Dios se separó de él, Recordemos que el pecado, Nos separa de Dios, Y como Él estaba cargando, Con nuestros pecados, Sobre Él, Sobre esa cruz, Entonces, Hubo una separación, Del Padre, Y de Él, Por eso, Él exclamó en ese entonces, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? De acuerdo a lo que dice, Mateo 27, 46, Él sintió, La terrible separación, Que produce el pecado, Jesús no pudo soportar, La agonía, De la separación, De su Padre, Lo destrozó, El corazón, Su corazón fue destrozado, Al descubrir que, Aunque el Padre estaba con Él, En todo momento, En ese momento, En el que Él, Fue cargado todos nuestros pecados, Con todos nuestros pecados, Él sintió la separación, Del Padre, Porque el pecado, Lo separa de Dios, El pecado aún, Separó a Dios, De su propio Hijo, En la tierra, Que estaba muriendo, Por todos nosotros, Y fue en ese entonces, Que Él exclamó, Lo que leímos, Hace un momento, Entonces, Vamos ahora a Marcos, 15, 31, Vamos a Marcos, 15, 31, Dice, La multitud gritaba, A otros salvó, A sí mismo, No se puede salvar, Dice, Era verdad, No podía salvarse a sí mismo, Y salvar también a otros, Entonces, Dice, ¿Cómo puede salvar a otros, Y no salvarse a sí mismo? Que clase de egoístas, Esa persona, Pero tenían razón, Si Él salvaba a otros, Y se salvaba a sí mismo, No podía salvar a los otros, Entonces, Si salvaba a otros, No se podía salvar a sí mismo, Si salvaba a sí mismo, No podía salvar a otros, Entonces, Había alguien aquí, Que tenía que pagar, Ese pecado, Alguien aquí, Que tenía que pagar la sentencia, O eran, Los otros, La humanidad, O era el Cordero Santo, Y Él fue el que pagó, Nuestros pecados, El que vino, Y se crucificó a sí mismos, Entonces, Dice aquí que, Él estaba pagando el precio, Por una raza perdida, Una ley violada, La paga del pecado, Así fue como Dios, Entonces, Con un amor, Que no podía estar completo, Hasta que el hombre, No fuera restaurado, A su familia, Dio a su propio hijo, Para que muriera, En lugar del hombre, Como su sustituto, Él nos reemplazó, A nosotros, En aquella cruz, Ahora entonces, Jesús fue tratado, Como nosotros merecíamos, Como nosotros merecemos, Para que nosotros, Podamos ser tratados, Como Él merece, Entonces, Fue condenado, Por nuestros pecados, Y sufrió nuestra muerte, Para que nosotros, Podamos tener su vida, La vida eterna, Pero, De esta manera, Dios, Pudo darnos vida eterna, Sin dejar, De ser justo, No por ninguna cosa buena, Que hayamos nosotros hecho, Sino por lo que Dios, Hizo en Jesús, Ahora entonces, No importa lo que tú y yo, Hagamos hecho en algún momento, Lo que, Las buenas cosas que tú, Hayas hecho, Si es que han regalado plata, Ha regalado una ofrenda, Has, Ha ayudado a alguien, Eso no importa, Lo que importa, Es que Dios vino ya a morir, Por tú y, Por tus pecados, Y los míos, Que Él ya vino, Como sustituto nuestro, A morir por nuestros pecados, Eso es lo que, Verdaderamente importa, Ahora, Vamos ahora a Efesios 2.8, Efesios 2.8, Dice, Pablo, El apóstol de los gentiles, Dijo lo siguiente, Porque gracias, Soy salvos, Por medio de la fe, La fe es el corazón mismo, De la salvación, La fe, No por no las obras, Sino fe, Cuando el carcelero de Filipos, Le preguntó a Pablo, Que debía hacer, Para ser salvo, El apóstol Pablo, Le respondió, Lo siguiente, En Hechos 36.31, Cree en el Señor Jesucristo, Y serás salvo, Tú y tu casa, Esa fue la respuesta, De Pablo, Cuando el carcelero, Le preguntó, ¿Qué puedo para ser salvo? ¿Qué hago? Yo quiero ser salvo, ¿Qué necesito hacer? Esta fue la respuesta, En una oración, Él le dijo lo siguiente, Cree en el Señor Jesucristo, Y tú y tu casa, Serán salvo, ¿Qué poderoso es ese mensaje? Solo creer, Tener fe en Jesús, No solo creer en Dios, Sino creerle a Dios, Creer lo que Él dice en su palabra, Eso se encuentra en Hechos 16.31, Entonces, Sin embargo, No es suficiente, El solo aceptar, Intelectualmente, Que Cristo vino a la tierra, No es solo decir, Acepto que, Entonces, Cristo vino a morir por nosotros, Eso no fue, Esa no es la fe que salva, No es aceptar lo que pasó, En el pasado, Lo que pasó ya, Hace muchísimo tiempo, Sino que es aceptar, Lo que puede pasar en el futuro, Es tener fe, De lo que puede venir en el futuro, Que es algo más, Que eso, Es algo más que solo, Creer, Y ya en lo que Cristo vino, A hacer por todos nosotros, Vamos ahora a Santiago 2.19, Santiago 2.19, La Biblia dice, Que también los demonios, Creen y tiemblan, No es solo entonces creer, Porque los demonios creen, Entonces, Será que solo por creer, Van a ser ellos salvos, Hay algo más, Que tenemos que hacer, Creer en Jesús, Implica más que reconocer, Que murió, Casi dos mil años, La Biblia dice, En Proverbios 3.5.6, Fíate de Jehová, De todo tu corazón, Y no te apoyes, En tu propia prudencia, Reconócelo, En todos tus caminos, Y él enderezará, Tus veredas, Reconócelo, En todos tus caminos, Confiar en Jesús, Significa rendirle, A él nuestros corazones, Necesita, Que nuestras mentes, Y nuestros caminos, Sean entregados a él, Toda nuestra mente, Nuestro corazón, Nuestros caminos, En esta tierra, Sean entregados a él, No es solo creer, Sino entregarle, Nuestra vida a él, Ahora, Significa creer, Que lo que podamos hacer, No nos salva, Sino, Sino lo que Cristo hizo por nosotros, En el Calvario, Es lo que nos salva, Ese sacrificio santo, Y la gloria, Le pertenece solo a Dios, Es la gracia de parte de Dios, Y la fe nuestra, Nuestra parte, Confiar en Dios plenamente, Sin restricciones, Permitiendo que él, Tenga el control, De nuestras vidas, Nuestros caminos, Nuestros corazones, Nuestra mente, Que él, Sea el piloto, De nuestra vida, Nosotros somos copilotos, Y él es el piloto, Nosotros obedecemos a él, Para poder, Tener entonces, Guiados a la vida eterna, Le pertenecemos, A él, Ahora entonces, Dice que por gracia, De Dios, Por medio de la fe, Seamos santos, Y plenamente confiemos, En él, Entonces, Recibir la salvación, Es realmente sencillo, Y sin embargo, Muchos lo consideran, Difícil y complicado, Me acuerdo ahora, Que un hermano, Me dijo alguna vez, A Wilson, Que es más fácil, Ser salvo, O perderse, Que es más fácil, Dice aquí, Que ser salvo, Es súper sencillo, Aunque muchos crean, Que es difícil, Hay una pregunta importante, Que respuesta, Debemos conocer, Esta respuesta, Debemos conocer, Si es más sencillo, Salvarse o perderse, Es la misma pregunta, Que el carcelero, Les hizo a Pablo, Y a Silas, En la oscuridad, De la noche, En Filipos, Para descubrir esto, Vamos a Hechos 16, 30, Hechos 16, 30, Dice, ¿Qué debo hacer, Para ser salvo? Le preguntó, Ese carcelero, Allí, Consideremos, En la Biblia, Cuatro hechos, Que responden, Esa pregunta, Vamos entonces, A descubrir, Cuatro hechos, Que responde, La pregunta, ¿Qué puedo hacer, Para ser salvo? En conclusión, ¿Qué puedo hacer, Para tener vida eterna? Vamos a Efesios 2, 8, 9, Efesios 2, 8, 9, Dice, El hecho número 1, Vamos a entonces, Recuerde, Cuatro hechos, Vamos al hecho número 1, El hecho número 1, Es la salvación, Es un don gratuito, Es gratis, Dice, Efesios 2, 8, 9, Porque por gracia, Soy salvos, Por medio de la fe, Y esto no de vosotros, Pues es don de Dios, No por obras, Para que ninguno se gloríe, Ahora, La pregunta es, ¿Por qué la salvación, Debe ser un don gratuito? La razón, De que deba ser un don gratuito, Nos lleva al punto número 2, Vamos entonces, Al hecho número 2, ¿Por qué es este don, Gratuito? ¿O por qué tiene que ser, Este don gratuito? Hecho número 2, Todos somos pecadores, Todos somos pecadores, Vamos a Romanos 3, 23, Dice, Por cuanto todos pecaron, Ahora, Todos están desistudidos, De la gloria de Dios, Eso significa, Amiga, Amigo, Que merecemos el don, Lo merecemos, Porque somos pecadores, El don, No es para los santos, Este don, Es para los pecadores, La sanación, No es para los sanos, La sanación, Es para el que está enfermo, Porque si tú no estás enfermo, ¿Cómo vas a ir al doctor, No? Si tú no tienes dolor de cabeza, Por ejemplo, ¿Cómo vas a tomar acetaminofén, O paracetamod? Si, El que está enfermo, Es el que toma la medicina, Asimismo, El que no está enfermo, No toma la medicina, Asimismo, El pecador, Es el que merece, El don gratuito, De la vida eterna, El que está perdido, Es el que merece esto, No el que está sano, El que está, El que está salvado, El que está salvo, Ahora, Sino el que está perdido, Es el que merece, La sanación, Entonces, Dice que, No merezco la salvación, Dice que, No merezco este don, No merezco la salvación, Porque somos pecadores, Te das cuenta que hemos pecado, Si claro, Si la salvación depende de mi bondad, Nunca podré obtenerla, Si depende de cuan bien yo me porto, Nunca podré obtener la salvación, Porque ya he pecado, Ya no estoy a la altura, De ese ser bueno, Que era antes del pecado, Esta es justamente la razón, Por la que la salvación, Debe ser un don gratuito, Un regalo de Dios, Algo que he regalado, Porque no puede ganarla, Y no la merecemos, Somos pecadores, No merecemos ese don, No merecemos, No tenemos la plata en sí, En otros métodos, No tengo la plata, Para poder pagar esto, Entonces no lo merezco, Porque no puedo pagarlo, Pero hay alguien, Que si ya pagó por eso, Que es un regalo, Que me lo quiere regalar a mí, Que quiere decir, Hey Wilson, Tenga esto, Se lo regalo, Es tuyo, No necesitas pagarlo, Porque ya yo lo pagué, Es un regalo, Que te quiero dar a ti, Porque te amo, Y quiero salvarte, Y quiero que tú, Tú tengas vida eterna, Que vayas a vivir conmigo siempre, Esa es la metodología, Que Dios ha hecho, Él pagó por nosotros, Ahora, Nosotros gratuitamente, Aunque no lo merecemos, Debemos aceptarlo, Porque también amamos a este Dios, Porque también, Por obediencia, Lo amamos, Entonces, Aunque no lo merecemos, La razón de salvarnos, Es un don gratuito, Es un regalo, Que viene de, Solo de Dios, Vamos ahora a Romanos 6.23, Para descubrir, El hecho número 3, Hecho número 3, Romanos 6.23, El problema, El pecado, Significa muerte, Ese es el problema, El pecado, Significa muerte, Dice Romanos, Porque la paga del pecado, Es muerte, Soy pecador, Por lo tanto, Merezco morir, Somos pecadores, Por lo tanto, Merecemos morir, Mi pecado, Me separa de Dios, Recuerdan la cruz, Jesús, Por causa del pecado, Fue separado de Dios, Asimismo, El pecado, Nos separa de Dios, La fuente de toda vida, Mi pecado, Nos hace, Aparte de Dios, Si es recibir, Lo que merezco, Eso es la muerte eterna, Debo perecer, Porque si, Si Dios, Fue a castigarnos, A darnos lo que merecemos, Nosotros, Entonces, Vamos a recibir muerte, Porque es lo que merecemos, Por ser pecadores, Ahora, Pero, Gracias a Dios, Que Él tiene una solución, Para el problema, Que es, Que el pecado trae muerte, Pero hay una solución, Vamos a descubrir, Entonces, Adelante, Que es lo, Que es la solución, Que es este, Este, Esta salvación, Que podemos experimentar, Y para eso, Vamos al hecho, Número 4, Al último hecho, Número 4, En Romanos 5, Dice, Que la solución, Es que Jesús murió, Por nosotros, Esta es la solución, Mas Dios, Muestra su amor, Para con nosotros, En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, No es maravilloso saber esto, Jesús murió por mí, Por un ser pecador, Murió por ti, Por un ser pecador, Él también murió por todos nosotros, Que estamos aquí, Los que están viendo ese video, Aunque no creamos, Aunque tú, No creas en esto, Jesús murió por ti, Él te ama muchísimo, Él vino a dar su vida, Por ti, Para que tú lo aceptes, Y puedas tener vida eterna, Por medio de este regalo, Que Él quiere ofrecerte, Entonces, Cuatro simples hechos, Que vamos a repasar, En este momento, Recordemos que el primer hecho, Es que la salvación, Es un don gratuito, No lo merecemos, Pero es un don, Gratuito, Que todos tenemos, Porque somos pecadores, Ahora, El segundo hecho, Es que todos hemos pecado, Aceptar que todos hemos pecado, Después de lo que pasó, En ese entonces, El tercero, Es el problema, Que el pecado, Significa nuestra muerte, Y entonces, El cuarto, ¿Dónde está el cuarto? Si el pecado, Dice que nos trae muerte, Y que somos pecadores, Y que merecemos la muerte, Entonces, ¿Cuál es ese cuarto hecho? ¿Cuál es ese cuarto paso? Es la solución, La solución, De que Jesús, Murió por todos nosotros, Eso significa, Que tenemos vida, Si lo aceptamos, Como nuestro salvador, Entonces, Vida es aceptar a Jesús, Vida es aceptarlo a Él, Su sacrificio, Eso que Él pagó, Ahora, Mientras aún, Éramos pecadores, Jesús murió por nosotros, ¿No te inspira amor por Él, Mi amigo? ¿No te inspira saber que alguien, Conociendo que tú eras pecador, Que tú, Que tú eres pecador, Que tú no mereces salvación, Vino a morir por ti, Vino a morir por tus pecados, Debe de haber un poco, De agradecimiento, En respuesta de amor, Por alguien que hizo eso, Por una persona que, Nos amó, Primero, Aun sabiendo que no lo merecíamos, Ahora, ¿No lo amas por morir por tus pecados, Y los míos? ¿Será que no merece un poco de amor? ¿No lo amas por darnos, El don de la salvación? Es posible que te preguntes, ¿Cómo puedo aceptar, Ese don gratuito? Entonces, Ahora, Si puedo decir, ¿Cómo puedo aceptar esto, Aun conociendo esto? ¿Cómo puedo aceptarlo ahora? Aquí, Si quiero aceptar ese don, ¿Pero cómo hago? Vamos a descubrir, De esto, En, Aquí en las, En las diapositivas que vienen, Y para esto, Vamos a Apocalipsis 3.20, Apocalipsis 3.20, He aquí, Yo estoy a la puerta, Y llamo, Esta es la puerta, He aquí, Yo estoy a la puerta, Y llamo, Si el que tiene vida eterna, Llama a la puerta de tu casa, ¿Vas a dejarlo fuera, O vas a evitarlo a entrar? Vamos a hacer este ejemplo, Digamos que tú estás en tu casa, ¿No? Y tú estás cocinando, Pero alguien viene y toca la puerta, Y tú sabes que esa persona, Tiene vida eterna, Que esa persona, Te va a ofrecer un regalo súper especial, Que es gratis, Que no tienes que pagar, No tienes que hacer nada, Solo tienes que recibirlo, Solo tienes que aceptarlo, Y guardarlo, Tenerlo para ti, Compartirlo con otros, Vas a dejarlo afuera, Vas a decir, No, No quiero, O vas a abrir la puerta inmediatamente, Y vas a aceptarlo, Vas a decir, Deme el regalo, Es mío, Aquí el problema es apropiarse de ese regalo, Que tú aceptes ese regalo, Que tú digas, Sí, Es mío, Que tú aceptes a Jesús, Ahora entonces, Obviamente, Que tú le vas a abrir la puerta, Y lo invitarás a entrar, ¿Cierto? Al recibir a Jesús, Recibimos el don de la vida eterna, Que Él nos trae, Él tiene la salvación en sus manos, Toca la puerta, Tú abres, Recibes el regalo, Eso es lo que tenemos que hacer, Pero si dejamos allá en la puerta, Él no puede hacer nada, Nosotros tenemos que tomar la decisión, De ir a la puerta, Abrir la puerta, Y decir, Sí Dios, Acepto la salvación, Porque está tocando allí, Él está siempre ahí, Pendiente, Para darte, Para darte la salvación, Para que tú vengas y recibas, Él no puede ponerte el regalo en tu vida, Él no puede venir, Obligarte a que tú recibas el regalo, Tenga, Tenga, Él no puede hacer eso, Tú tienes que estirar tu mano, Lo único que tienes que hacer es aceptar, Y Él te va a dar entonces, Ese regalo, Ahora entonces, Dice que es así de simple, Aceptación, Aceptar, Jesús quiere entrar en nuestras vidas, Pero tenemos que nosotros, Dejarlo entrar, Él no puede entrar, Sin nuestra voluntad, Ahora entonces, Lo invitamos, Cuando nos rendimos a Él, A su palabra, A su voluntad, Y a su ofrecimiento, Eso es cuando, Haciendo esto, Aceptando su palabra, Su voluntad, Y su ofrecimiento, Es del modo que, Nosotros invitamos a Jesús, A nuestro corazón, Que le abrimos la puerta, Que no lo dejamos esperando allá en la puerta, Sino que le abrimos, Así es como aceptamos, El don gratuito, Es de ese modo, Sencillamente, Vamos a Él, Y le decimos, Gracias Jesús, Ven a mi vida, De ese modo, Que le decimos, Ven a mi corazón, Toma el control de mi vida, Toma el control de mi corazón, Y cuando Jesús entra, Entonces, Lo aceptamos como nuestro amigo, Como nuestro Señor, Como nuestro Salvador, Y como nuestro maestro, Él viene a ser el dueño de nuestras vidas, No vivimos solo nosotros, No estamos solos en este mundo, Sino que ahora, Aceptamos a Dios, Esa persona que está en la puerta, Lo dejamos entrar, Y ya Él, Viene con nosotros, Ya no soy solo yo, Sino que somos dos, En esta batalla de este mundo, Él nos ayuda, Para que podamos afrontar, Las dificultades del mundo, Este es el paso, Para poder aceptar, El don gratuito, De salvación, Cuando le pedimos a Jesús, Que entre en nuestros corazones, Cuando lo aceptamos en nuestras vidas, Suceden dos cosas importantes, Entonces, ¿Qué sucede cuando aceptamos a Dios? Vamos a descubrirlo, En primera de Juan 1.9, Vamos a primera de Juan 1.9, Primero, Confesamos nuestros pecados, Y recibimos su perdón, Una vez haya confesión, Hay perdón, Porque para eso, Dios quiere que confesemos, Para que Él nos perdone, Aunque Él ya sabe nuestros errores, Quiere que tú y yo, Vayamos a confesarlos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Para perdonarnos, Para perdonar nuestros pecados, Y limpiarnos de toda maldad, Entonces, No solo nos perdona, Y nos dice, Ok, Ya estás perdonado, Te puedes ir, Ya no tienes pecado, Sino que Él nos perdona, De toda esta maldad, No solo confesamos, Sino que, Lo que trae la confesión, Es el perdón mismo, Entonces, Esta es una linda promesa, No amigas, Amigos, Es una linda promesa, Saber de que confesamos, Y que ya sus pecados, Van a ser salvos, Recordemos que, No es por sacrificios físicos, No es para que tú, Te castigues por sus pecados, Sino que, Tú confieses a Dios, Automáticamente, Él te perdone, Y tú te perdones a ti mismo, Y Él, Entonces, Va a cumplir, La promesa de vida eterna, Entonces, No importa lo que hayas hecho, O donde hayas estado, En el pasado, No importa, Que clase de vida, Hayas vivido, Aunque, Hayamos sido el peor, De los pecadores, Podemos ir a Jesús, Y aceptar, El don gratuito, De salvación, Podemos confesar, Nuestros pecados, Y recibir el perdón, Total y completo, Es posible entonces, Que aunque hayas confesado, Tus pecados, A Dios, Igual te sientas condenado, Y agobiado por su culpa, ¿Será que es posible? Porque, Como te dije en ese momento, Tienes que perdonarte, Tú mismo también, Tienes que, Tienes que haber un perdón, En tu vida, Si ya confesaste a Dios, No tienes que sufrir más, Por ese pecado, ¿Has sentido alguna vez, Que tu pecado es demasiado grande, Para que Dios lo perdone, Que no mereces, Que dice, Dios no me va a entender ese pecado, No merezco perdón, Ese pecado, Sí que no tiene perdón, Decimos muchos de nosotros, Ese pecado, Sí que no tiene perdón, No hay perdón, Ni siquiera de Dios, Hay un dicho, ¿No? Que te perdone Dios, Dice, Hay un dicho, Porque, Creemos que es muy grande el pecado, Para que alguien lo perdone, Pero Dios, Puede perdonarte cualquier pecado, No importa lo que hayas hecho, No importa lo que hayas hecho en el pasado, Si te arrepientes, Y confiesas esto, Dios te va a perdonar muy gratamente, En ese sentido de amor, Cuando Dios dice algo, Es completamente cierto, Debemos creer lo que Él nos dice, Que nos perdonará el pecado, Cuando nosotros confesemos, Cualquier pecado, No dice que un pecado pequeño, Un pecado grande, Sino que cualquier pecado, Él te va a perdonar, Él va a tener ese amor tan grande, Para perdonarte siempre, Vamos ahora a 1 Juan 5.10, 1 Juan 5.10, El que cree en el Hijo de Dios, Tiene el testimonio en sí mismo, El que no cree en Dios, Le ha hecho mentiroso, Porque no ha creído en el testimonio, Que Dios ha dado acerca de su Hijo, Dice aquí, Entonces cuando Jesús promete, Que perdonará nuestros pecados, Y quitará nuestras culpas, Debemos creer que hará exactamente eso, No puedes seguir culpándote a ti mismo, Por algo que ya confesaste a Dios, Debes dejar ese pecado, En las manos de Dios, Debes confiar de que Dios, Lo va a tirar al fondo del mar, Que Él se va a olvidar de ese pecado, Y por lo tanto, Tú también tienes que olvidarte de eso, Tienes que perdonarte a ti mismo, Y tienes que seguir adelante, No te puedes estancar en ese pecado, Sino que tienes que continuar, Porque hay un mejor futuro para tu vida, Si tú aceptas a Dios, En tu corazón, Y le abres la puerta, Cuando Jesús perdona, Él olvida, Y nosotros también deberíamos olvidar, No sé si has tenido algún amigo, Que te ha preguntado, Tú perdonas y olvida, O dicen, No, yo perdono, Pero no olvido, Es que yo perdono, Lo que mi hermano me hizo, Pero yo como puedo olvidar eso, No, Y eso todavía está aquí en la mente, Algunas personas son así, Pero Dios no es así, Él perdona siempre, Y olvida siempre, Tú confiesas, Él perdona, Él olvida, No hay más pecado, Tú también te perdonas, No hay más pecado, Tienes que cambiar, Y seguir una mejor vida, Con lo que Jesús te promete ahora, No confiar, No seguir abrumándote, Por lo que hiciste, En el pasado, Dios siempre olvida, Vamos ahora, Ya para terminar, Vamos a Hechos 3.19, Que dice, En la palabra de Pedro, Dice que, Arrepentíos y convertíos, Para que sean borrados, Vuestros pecados, Pecados, Entonces, No es sólo arrepentirse, Y decir, Dios, He pecado esto, Hice esto esta mañana, Ofendí a mi amigo, Ofendí a mi amiga, En el trabajo, Me robé algo, No hice algo bondadoso, No es sólo arrepentirse, Por lo que hiciste, Sino convertirse, Dice aquí, Arrepentíos y convertíos, Es convertirse, Tiene que haber conversión, En ese pecado, No puede seguir pasando lo mismo, Porque, Si yo, Sé que si hago esto, Algo malo va a pasar, Pero lo sigo haciendo, Eso algo malo va a seguir pasando, Lo que hago es, Perdóname por lo malo que hice, Pero ser convertido, Y hacer las cosas, De un diferente modo, De acuerdo a lo que nos dice, Este versículo, Ahora, Entonces, Como ves, Cuando acudimos a Jesús, Aceptamos el don gratuito de salvación, Lo invitamos a entrar a nuestras vidas, Lo primero que sucede, Es que nos perdona y nos limpia, Nos lava, Cubre o paga por nuestros pecados, Con su sangre preciosa, Del sacrificio, Hace años, En la cruz, No es esto maravilloso, No es esto, Algún regalo, Supremamente gratis, Y maravilloso, Acaso esto no te mueve, A amar a nuestro salvador, No te incita, A que ames a este salvador, Que ha entregado, Su vida por ti, Pero entonces, Algo más sucede, Cuando invitamos a Jesús, A nuestros corazones, Hay algo más aquí que sucede, Nos da el poder, Para vencer nuestros pecados, Y asemejarnos más, Y más, A él, Nos hace caminar, En sus pasos, Entonces, Él nos perdona, Él nos da poder, Para vencer nuestros propios pecados, Para poder, Afrontar lo que hemos hecho, Hay superación personal, Y, Él también, Nos, Nos asemeja, A él, Porque, Vamos a caminar con él, Paso a paso, El ladrón, Ya no roba más, Entonces, Ya hay conversión aquí, El mentiroso, Ya no miente más, El borracho, No se emborracha más, Entonces, De este modo, Es que hay conversión, De este modo, Es que hay arrepentimiento, No solo confesión, Sino que también, Arrepentimiento, Ahora, Entonces, Vamos aquí, Si puedes mirar la pantalla completa, Aquí en Juan 1, 12, Dice que, Mira lo que dice Juan, Más todos los que le recibieron, O los que creen en su nombre, Les dio potestad, De ser hechos hijos de Dios, ¿Nos dará el poder entonces, Para que lleguemos a ser, Sus hijos e hijas? ¿Será que tenemos ese don, De poder ser llamados, Hijos de Dios, O no? Ya no seremos controlados, Por Satanás, No más, Ya no seremos hijos, De las tinieblas, Sino que seremos llamados, Ser hijos de Dios, Seguiremos su voluntad, Nos dará el poder, Para caminar con sus pisadas, Para seguir sus huellas, En la arena, Para seguir sus pasos siempre, Cuando creemos en Él, Cuando aceptamos el don de salvación, Nos da el poder, Para ser vencedores, Junto con Él, Para alzar la bandera de salvación, Y decir Dios, Si tengo un sentimiento, Que te amo, No solo un sentimiento, Sino que quiero ser salvo, Ahora, Si tropezamos y caemos, Después de haber recibido el don, Nos perdona una y otra vez, Si el mismo Dios, El mismo Dios dijo, Si tu hermano te ofende, 70 veces 7, Perdónalo 70 veces 7, Ese es un número infinito, Que significa de perdón, Ahora, Si aún aceptando el don, No quiere decir que tú aceptas el don, Y no, Si lo acepto, Tengo miedo de volver a pecar, Y yo siempre peco todos los días, Entonces, No merezco el don, Tú mereces el don, Porque eres pecador, Entonces, Pero Él te va a perdonar, Una y otra vez, Él siempre te va a perdonar, Pero tú tienes que convertirte, Tiene que haber conversión, De pecado, No puedes seguir, Aunque es difícil, Debes tratar de, Convertir esos pecados, En buenas obras, O en el amor a Dios, Entonces, Nos da el poder, Para ser vencedores, Para crecer más, Y más, En la semejanza de Jesús, Aparecernos más, En el carácter de Jesús, Es un proceso de crecimiento, En el que aprendemos a tener fe, Y confianza en Jesús, Como nuestro salvador, No seremos perfectos, De ningún modo, Pero seremos perdonados, Satanás, Ya no es nuestro amo, Jesús, Es nuestro Señor, Todo lo malo, Va a pasar a ser bueno, Todo lo que hemos hecho, En algún momento, De nuestras vidas, Ahora Jesús, A convertir en nuestro salvador, Dice que Jesús, Va a salvar nuestras vidas, Ya no vamos, A ser amos de Satanás, No somos perfectos, Bueno, Lo entendemos, Pero vamos a ser perdonados, Por un ser de amor, Que nos, Que nos ama, Con un inmenso amor, Que no, Que nos perdona, Cualquier clase de pecado, Que ni nosotros mismos, Creemos, Que nos, Que nos, Que nos, Que nos, Que nos, Perdona, Él, Nos, Da el poder, Para cambiar, Y vencer el pecado, Y parecernos, Cada vez más, A Él, A Jesús, Porque eso es lo que Él quiere, Que nuestra imagen, Que fue creada una vez, A semejanza de Dios, Vuelva a ser, En esa originalidad, Que va a tener, La semejanza de Dios, Y cuando Jesús vive en nosotros, Podemos tener la certeza absoluta, De la vida eterna, ¿Lo sabías? Jesús es igual a vida eterna, Si Jesús está conmigo, Yo tengo vida eterna, Somos vencedores automáticamente, Teniendo a Jesús en nuestras vidas, No tenemos que preocuparnos más, Por la salvación, Y la vida eterna con Jesús, Si Jesús está aquí, Ya no me preocupo más por salvación, Porque sé que Jesús me traerá, La salvación, Si yo abro la puerta, Que aparece ahí, Ahora entonces, Para terminar, Vamos a, Primera de Juan 5.12.13, Primera de Juan 5.12.13, El que tiene al hijo, Tiene la vida, El que no tiene al hijo, De Dios, No tiene la vida, Entonces, Tener a Jesús, Que fue el hijo unigénito, Que vino a morir, Por eso él hizo el sacrificio, Para que él pueda dar vida, Por eso es que él hizo ese sacrificio de amor, Ahora, El que tiene al hijo, Tiene la vida, El que no lo tiene, No la tiene, Entonces, ¿Será que tener al hijo es importante? ¿Abrir la puerta es importante? Sí, Claro que sí, Amiga, Amigo, Para eso es importante, Tener a Jesús siempre a nuestro lado, Entonces, Estas cosas, Os ha escrito a vosotros, Para que creáis en el nombre del hijo de Dios, Para que sepáis que tenéis vida eterna, Aquí dice en Primera de Juan 5.13, Jesús quiere que sepamos, Que aquí y ahora, Que tenemos vida eterna, Sepamos que en este momento, Que tú estás viendo este video, Que tenemos vida eterna, Que podemos aceptar, La salvación en algún modo, Podemos saber ahora mismo, Que cuando invitamos a Jesús, En nuestros corazones, Recibimos la seguridad, De nuestra salvación, Jesús invita a todos, Y en todas partes, Para que entonces, Nosotros, Todo aquel que en él cree, No se pierda, Más tenga vida eterna, Para que todo aquel, Para que nosotros, Que creamos en Jesús, No nos perdamos, No perezcamos, Sino que procedamos, Al arrepentimiento, Y así mismo, Él nos perdonará, De acuerdo a lo que dice Juan 3.16, Entonces es posible, Que te sientas como un pecador, Sin esperanzas, Pero eso no es verdad, Todo pecado tiene perdón, Dios puede convertir, La situación más desesperanzada, Desesperanzada, En victoria, La situación que tú dices, No, Es que esa situación, En verdad que, Wilson, Tú estás diciendo eso, Porque tú no conoces, Lo que yo estoy pasando, No conoces la situación, Pero Dios, Él conoce todo, Por lo que tú estás pasando, Y, Aun que fuera, El peor pecado, Que estás haciendo, Que es en la peor situación, Dios está ahí, Para perdonarte, Y Él conoce, Tu situación, Aun en la situación, Más desesperanzada, Que no tengas perdón, Que no tengas esperanza, Aun en esa situación, Tú tienes perdón, Ninguna vida, Es tan mala, Ninguna, Ningún pecado, Es tan malo, Que Dios no pueda perdonar, Ningún pecado, Es tan grande, Como para que Cristo, No pueda perdonarlo, Todos los pecados, Tienen perdón, Aunque tú, Tientas, Aunque tú pareces que no, Pero Dios, Está ahí para, Que tú entregues tu corazón, Y Él entonces, Te perdone, Vamos entonces, A concluir este estudio, Con una corta historia, El 31 de diciembre de 1995, John Clancy, Bombero veterano de Nueva York, Y sus compañeros, Llegaron a un edificio, De apartamentos, Vacío, Que se estaba incendiando, En un vecindario, Cuando el fuego, Se propagó, Fuera de control, Los bomberos, Se preocuparon, Por la posible presencia, De personas, En el edificio, Aunque solo, Era usado, Por vagabundos, Drogadictos, Y alcohólicos, Y alcohólicos, Y prostitutas, Sin embargo, Clancy y sus colegas, Decidieron entrar, En aquel edificio, Ardiente, Para llevar, A cabo, Una operación, De búsqueda, Y rescate, El edificio, Estaba lleno de humo, Con visibilidad, Casi cero, Los bomberos, Estaban arriesgando, Sus vidas, Para encontrar, Vagabundos, Que hubieran estado, Usando el edificio, Como refugio, Temporario, Como esas personas, Tenían, Importancia, Para aquellos, Aquellos, Humanos, Que iban de rescate, Aunque eran prostitutas, Vagabundos, Drogadictos, Como aún, Tenían importancia, Vamos entonces, A seguir con la historia, De pronto, El techo del segundo piso, Colapsó, Atrapado, Atrapando, A John Clancy, Lo atrapó el techo, Sus compañeros, Trabajaban, A febrilmente, Para liberarlo, Del ardiente fuego, Pero cuando finalmente, Lograron liberarlo, Ya era demasiado tarde, Su cuerpo, Estaba tan quemado, Que era imposible, Reconocerlo, Al morir, Dejó a su esposa, Con seis meses, De embarazo, Y el futuro, Que estaban planeando, Juntos, Un nuevo futuro, Con aquel bebé, Que venía ya en camino, John Clancy, Estaba convencido, De que toda vida, Tiene valor, Por lo tanto, Estuvo dispuesto, A arriesgar suya, Su propia vida, Para salvar, A alguien, Que pudiera estar, En el edificio, Fuera quien fuera, Un drogadicto, Cualquier persona, Que no tuviera valor, Para la sociedad, Hoy en día, Él encontró valor, En ellas personas, Que aún así, Arriesgó, Su propia vida, Entonces, Que él perdió su vida, Y su dedicación, Al deber, Le costó la vida, Este amor, A su deber, Por ser bombero, Le costó su propia vida, Cuando se dieron, A conocer los detalles, De esta historia, Se puso, Se supo, Que los investigadores, Descubieron, Que el fuego, Había sido provocado, Intencionalmente, Edwin Smith, Uno, De los vagabundos, Que se, Que estaba, En ese edificio, Había incendiado, El, Había iniciado, El fuego, John Clancy, Murió tratando, De salvar, Al que había, Quemado, El edificio, Dio su vida, Por un vagabundo, O sea, Que el mismo, Vagabundo, Que incendió el edificio, Iba a ser salvo, Por este personaje, Que aún así, Murió, Tratando de salvarlo, Que aún así, Dio su propia vida, Es una ilustración, Adecuada, A Jesucristo, Que por causa, De nuestro pecado, Él vino a morir, Por nosotros, Él pagó, Por nosotros, Aunque nosotros, Estemos en condición, De pecado, Aunque no merezcamos, Él vino a morir, Por nosotros, Es una corta ilustración, Para representar, Lo que Jesucristo, Vino a hacer, Por todos nosotros, Ahora entonces, Jesús abandonó, La seguridad, De su hogar celestial, Y se introdujo, En las llamas, Infernales, De este mundo, Nuestro salvador, Murió colgado, En la cruz, Y las llamas del pecado, Lo consumieron totalmente, Pero no fue por sus pecados, Sino por los nuestros, Por nuestros pecados, Pecados cometidos, Deliberadamente, Por nuestras decisiones, En, Encendémonos, Encendemos las llamas, De este mundo, Con nuestros, Con nuestro temperamento, Y hostil, Nuestra deshonestidad, Nuestra lujuria, Nuestra codicia, Nuestro adulterio, Y nuestra mentira, De ese modo, Es que estamos en llamas, Nosotros, Pero Cristo, Murió, En nuestro lugar, Para que nosotros, Podamos vivir, Eternamente, Entonces, Pasó por las llamas, Del pecado, Y en la cruz, Entonces, Para que no tengamos, Que pasar por las llamas, Del infierno, Cuando Jesús, Venga a quemar, El pecado, Para siempre, Cuando este mundo, Este ardiendo en llamas, Quemando, Exterminando el pecado, Para siempre, Para que nosotros, Tengamos vida eterna, Que no nos estemos, Quemando en esas llamas, Sino que aceptemos a Jesús, Su vida eterna, Su plan, Para que podamos estar entonces, Allá, Junto con él, Para siempre, Ahora, Hoy Jesús entonces anhela, Darte la seguridad, De que podrás vivir para siempre, Ese es el deseo de Jesús, Que tú, Aceptes, Ese regalo que Dios tiene para ti, Que puedes aceptar, Que puedes tener, Vida eterna, Él está escuchando, Y esperando, De que tú, Le abras la puerta, Y hay una pregunta aquí, ¿Por qué no le abres la puerta, De tu corazón, Ahora mismo, Y lo invitas a entrar en él, Para que sea tu salvador, Y el señor de tu vida? Está esperando, Él está escuchando, Él está ahí siempre, Hay una cosa que Jesús no puede hacer, Y es forzarte, A abrirle la puerta, De tu corazón, Él no puede, Él no tiene las llaves, Para abrir la puerta, Forzalmente, Tú eres el único, Tú eres el único, Que tiene las llaves, Para abrir la puerta, Es lo único que tú tienes que hacer, Abrir la puerta, Y él va entonces a entrar, Invitarlo, Para que él pase, A morar en tu corazón, No ha dado, Él nos ha dado a todos, El poder de elección, Somos libres de elegir, Si abrimos la puerta, O no, Tenemos que ser nosotros, Quienes abramos la puerta, Él no puede abrir la puerta, Él nos trae salvación, Vida eterna, Pero nosotros, Tenemos el deber, De abrir la puerta, Ahora, Él entrará, Con mucho gusto, Si la abrimos, Entonces, Él está ansioso, De entrar, Con tal de que tú y yo, Le abramos la puerta, A él, Amigo, ¿Quieres hacerlo, Ahora mismo? ¿Quieres abrir la puerta, A Jesús, Y decir, Si acepto, A Jesús, Como nuestro salvador, Como mi salvador, Personal, Y mi Señor, Es lo que tienes que hacer, Si, Es lo que tienes que hacer, Si puedes, Si quieres, Ser salvo, Si quieres, Si quieres tener, Vida eterna, ¿Quieres invitar entonces, A Jesús ahora, A tu corazón, Sin esperar, Ni un segundo más, Ni un solo segundo más, Siempre, Ahora, Entonces, Vamos a procedir, Con el final de nuestro estudio, Si tú quieres, De verdad, Si es tu deseo, Entregar nuestro, Entregar tu corazón a Jesús, En este momento, La decisión más importante, Que podemos hacer, Es la de aceptar a Jesús, A nuestros corazones, Mientras, Que, Vamos a, A tomar esta decisión, Quiero que, Tú pongas en tu corazón, Peticiones, Que tú, Pongas en tu corazón, En tu mente, Una oración, Para elevar a Dios siempre, Hay algo que, En tu corazón, Que te podría impedir, Que invites a Jesús, A ser el Señor, Y el salvador de tu vida, Algo que te impide, Que estás ahí donde estés, Que te impide, Decirle a Dios, Si acepto en este momento, O será que puedes decir, No, Después, Será que tengo tiempo después, De aceptarlo a Él, Ahora, Puedes preguntarte, ¿Vale la pena aferrarse a eso, A costa de perder la vida eterna? ¿No te parece, Que este es el momento, Para entregarle a Jesús, Tu corazón, Darle todo a Jesús, Y permitir, Que Él te dé, El don de salvación, Libertad, Y perdón, ¿O será que no crees, Que vale la pena, A aceptar a Jesús, Ahora? ¿O que tienes muchísimo tiempo, Para aceptarlo después? Desconsiderar muchas cosas, De esto, Ahora te invito, A tomar, A tomar esta decisión, Por Jesús, De que tú aceptes a Jesús, De que tú permitas, Que Dios dirija, A tu corazón, De que, Le des la opción, A tu propia vida, De aceptar a Jesús, De que el Espíritu Santo, Pueda cambiar, Y habla a tu corazón, A tu corazón siempre, De que tú, Le des el, El poder al Espíritu Santo, Para que obre en tu corazón, A través de Jesús, Entonces, Ahora, Vamos a, A proceder, De que hay muchos, Que nunca han tenido, La oportunidad, De tomar, A una decisión, A favor de Jesús, Hay muchas personas, Que se confunden, Por las experiencias, Que ellos han tenido, En un, En el pasado, Por las experiencias, Que han tenido, En el pasado, De pecado, Ahora, Entonces, Te invito, Para que, En tu corazón, Estés convencido, Que la muerte de Jesús, Te proporciona, Vida eterna, Te hace don, De vida eterna, De que tú, En verdad, Tomas esta decisión, Personalmente, Si tras el estudio, De la palabra de Dios, En este momento, Te ha quedado claro, Marca en tu corazón, De que si quieres, Ser, De que si quieres, Que Dios, Lidere tu corazón, De que Dios, Lidere tu vida, Y se apodere, De tu corazón, Ahora, Entonces, Aceptes a Jesús, Que tú puedas, La oportunidad de aceptar a Jesús, Siempre, De que Él te limpie, De que Él limpie tus pecados, De que Jesús, Sea tu salvador personal, Y que tú invites a Él, A ser el Señor, De la vida eterna, Para tu vida, De que si el deseo, De tu corazón, Es este, Diga, Si Señor, Acepto, Que tú entres a mi vida, De que abro la puerta, A este llamado, Y de que tú, Siempre estés ahí, Conmigo, Ahora, Si por ejemplo, Tú en este momento, No quieres tomar esta decisión, Y quieres, Seguir apartado de Dios, Te invito, Para que tú también, En algún momento, Revuelvas, Retornes a ese amor, Que Dios te da, Que tengas una relación con Dios, Claramente, Más cercana, Y que esa experiencia, Que con una decisión, Tú puedas, Muy pronto, Que no sea tarde, Llegar a los brazos de Dios, Claro que todos los días, Son buenos, Para renovar nuestra entrega a Jesús, Quizás, Ya eres creyente, Ya te regocijas, En su amor y perdón, Pero este, En este momento, Quisiera, Decirle una vez más, A los presentes aquí, Que veamos, Este, Esa oportunidad de salvación, Como una opción, Para siempre vivir, Con nuestros familiares, O siempre tener, Una vida eterna, Con ellos, Allá en el cielo, Y que tú digas, Confío en Jesús, Como mi salvador del pecado, Pero hoy quiero renovar, Mi entrega y compromiso, Para con él, Y además, Le agradezco, Su increíble amor, Es un deseo, Que si tú quieres tener, Entonces, Tú le digas personalmente, En oración, A Dios siempre, Finalmente, Tenemos algunos recursos adicionales, Que pueden ser, De tu interés, Y estaríamos felices, De brindárselos, Sin costo alguno, A todos los que están viendo, En este momento, Si te interesan, Tú puedes, Comentar en este video, O puedes pedirlos, Para que entonces, Te hagamos llegar, Documentos de estudio, Si te gustaría, Tener material de lectura, Sobre cómo crecer, En Jesús, Ahora entonces, Queremos tener una oración juntos, Y pedir por las decisiones, Que se acaban de hacer, Que tú tienes en tu corazón, En tu mente, Las que, Las oraciones personales, Y voy a orar, Especialmente, Por los que sienten, Que están en una decisión difícil, En este momento, De aceptar a Dios, Quizás el Espíritu Santo, Te está convenciendo, En este momento, Para que el diablo, Que, Convenciendo para que Dios, Reine en ti, El Espíritu Santo de Dios, Reine en ti, Pero entonces, Ahora, El diablo, Te está tentándome, De pronto con dudas, De pronto con ansiedad, Mientras terminamos, De llenar, Nuestros corazones, Con la alegría de Dios, Y vamos a, Tomar una decisión, Que es seguir a Dios, Te invito, De verdad, Para que tú, Siempre, Tome la decisión, De seguir a, A Jesús, Y quiero orar, Por todos, A ustedes, Por todos los que están bien, Nuestro video, Por todos los que, Nuestros compañeros, Para que Dios bendiga, Las decisiones, Que se están tomando, En este momento, Y para que, Entonces, A través de esta oración, Seamos bendecidos, Siempre, Inclinemos nuestro rostro, Para una pequeña oración, Para nuestro que se hace en los cielos, Gracias por tu amor, Gracias por que nos das, Este poder de estudio, Porque nos bendices, Para el celestial, Gracias por darnos a Jesús, Gracias por estar dispuesto, A darle el amor, Este mayor don, Del cielo, A un mundo, Que estaba en rebelión, Y ni siquiera, Se interesaba, Señor, En este momento, Hemos tomado, Algunas decisiones, Hemos hecho decisiones, Por ti, En este momento, Queremos agradecerte, Por todos, Los que han decidido, A aceptarte como tu salvador, Del pecado, Dales paz y alegría, A regocijarse, En este momento, De perdón, Padre, Manténlos, En amor, Y en crecimiento, Contigo, Mientras continúan, Aprendiendo más, Acerca de tu voluntad, Para sus vidas, También te agradezco, Señor, Por la renovación, De los compromisos, De este momento, Gracias, Por tu paciencia, Y por tu misericordia, Porque, Con nosotros, Tú eres un Dios de amor, Ayúdanos, A hacerte fiel siempre, Danos fortaleza, Para mantener esas decisiones, Que nos ha guiado a tomar, Cambia nuestras vidas, Y corazones, Y haznos más semejantes, A ti, Padre, Bendice a cada hogar, Y familia, Que están aquí representados, Y protégelos, Con tu gran poder, Señor, Te agradecemos, Te amamos, En el nombre de Jesús, Te pedimos, Para que nos bendigas, Siempre, Y nos des la oportunidad, De ser salvos, De llegar, A aceptar la salvación, En algún momento, Y de que no sea, Masiado tarde, Para que en algún día, Gocemos la vida eterna, Que tú nos prometes, A cada uno de nosotros, Todo eso te lo pido, En el nombre, En el único, Bendito nombre de Cristo Jesús, Amén, Muchas gracias, Por acompañarnos, En este estudio, Y te pido, Para que tu nombre, Este en oración, En este momento, Con Dios, Para que tú puedas entregarle, A Dios, Tu nombre personalmente, Y que Dios esté, Dispuesto, Y que tú estés dispuesto, A abrirle la puerta, A Dios siempre, Entonces, No permita que te ocurra a ti, Que alguien tome la decisión, Por ti, Sino que tú mismo, Tome la decisión, En este momento, De aceptar a Jesús, Siempre, Entonces, Muchísimas gracias, Por estudiar con nosotros, Nuevos comienzos, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Y que tú no entiendes, Dios los bendiga, Gracias.